El concejal de urbanismo César del Espino ha informado este viernes de la finalización de las obras de cubrición de la pista deportiva del Colegio Antonio Machado, ubicada en la Ronda de San Francisco, en el barrio de La Estrella. En visita a las instalaciones, el edil de obras, acompañado por los de Educación y Deportes, Lourdes Parra y Alberto Lora, y un grupo de miembros de la Asociación de Vecinos Huerta de La Estrella, ha recordado que este equipamiento responde al objetivo de dotar al barrio de un espacio cubierto deportivo y de esparcimiento que quede a disposición tanto del centro educativo como de la actividad vecinal en horario extraescolar. La inversión del Ayuntamiento lucentino ha ascendido finalmente hasta los 330.000 euros. Y después de demasiadas vicisitudes, por fin hoy podemos decir que tenemos una pista perfectamente acabada, con una cubierta contemporánea, con un lenguaje nuevo que le da a la ciudad un frente de cara a una ronda bastante importante, con una presencia muy notable en el barrio y creemos que esto no solamente va a servir para el colegio, que lo pueden utilizar perfectamente para todo lo que lo necesite, evidentemente, esto es para los niños para que puedan usarlo, sino que también va a ser una instalación que ha sido muy demandada por la ciudadanía y que va a servir para incluso que la Asociación de Vecinos que está aquí con nosotros hoy pueda desarrollar sus actividades en un momento dado, un fin de semana, un acto de convivencia o cualquier otra cosa. O sea que esto está hecho desde este Ayuntamiento para que los ciudadanos se adueñen y se apropien de él, tanto el colegio como el resto de la ciudad y especialmente el barrio. Así que creo que estamos todos enhorabuena porque es una instalación, una infraestructura que va a servir para todo el pueblo. Quiero destacar que entre la inversión que se ha hecho aquí ha sido bastante importante. En este colegio en concreto que tenemos del Antonio Machado, hemos tenido también que realizar particularmente en las instalaciones del colegio, paralelamente además a la obra de esta cubrición, una serie de intervenciones de cara a mejorar la accesibilidad, que como sabéis es el sello de calidad, me atrevo a decir, de este Ayuntamiento de Lucena, la accesibilidad universal. Pues hemos hecho una serie de obras para mejorar la accesibilidad entre las distintas cotas a las que están las pistas de este colegio y entre esas obras y la cubrición y lo que ha supuesto la pista donde estamos ahora mismo, hablamos de un importe total de 330.000 euros, que creo que es algo a tener en cuenta, una inversión muy fuerte que hace este Ayuntamiento y que la hace con muchísimo gusto y para entregarla, como digo, a los ciudadanos. Así que creo que debemos congratularnos y porque se ha conseguido el objetivo que se pretendía y lo único que queda por hacer, que ha sido un añadido que hemos puesto a última hora porque creemos que completaba las instalaciones de este punto, ha sido que la pista no solamente va a servir para el fútbol, sino que también va a servir para el baloncesto. Tendremos dos canchas de baloncesto, el suelo, las líneas amarillas en concreto, las definen, son las de baloncesto y nuestro herrero municipal está concluyendo ya las cuatro canastas que se tienen que poner con una subestructura añadida a la estructura que ya tenemos de la propia cubierta. En las próximas semanas estará terminada y habremos completado la operación teniendo una sala, una pista de fútbol, dos de baloncesto y creo que eso es una cosa también a tener en cuenta y una buena intervención deportiva desde el punto de vista deportivo. César del Espino ha agradecido a los vecinos su paciencia ante unas obras que se han visto afectadas, dijo, por variadas circunstancias que han demorado su finalización. En efecto, las obras de esta cubierta, diseñada por el estudio de arquitectura de Manuel Roldán Fernández y adjudicadas a la empresa Sepisur 21, dieron comienzo en septiembre de 2020, contando inicialmente con un plazo de nueve meses y un presupuesto de 239.580 euros. El estado de alarma, la aparición de algunos problemas relativos al terreno y los materiales previstos para la cobertura, dieron lugar a la petición de un modificado del proyecto valorado en 30.446 euros. Las obras se reiniciaron en torno al mes de junio de 2021, contando la empresa con algo más de dos meses para su finalización, plazo que tampoco se cumplió. Una vez entregada la obra, se vio la necesidad de realizar una actuación adicional para la mejora del pavimento. Aunque el ayuntamiento estudió la posibilidad de imponer alguna sanción a la empresa constructora por el retraso acumulado, César de Lespino ha confirmado hoy que finalmente el negociador de contratación ha considerado que no hay causa de penalización. Nosotros pensábamos que había incurrido en una causa de penalización, así lo pusimos en el manifiesto al negociador de contratación, que una vez solicitó los informes pertinentes a las dos partes, pues concluye que no hay. Y entonces, por lo tanto, como sabéis, la administración es una entidad muy garantista y, bueno, pues si el negociador de contratación ha estimado que no hay penalización, pues no hay penalización. Y ya está, yo no tengo nada más que decir. Para el futuro queda la opción de ampliar las instalaciones con la construcción de unos pequeños aseos y la instalación sobre el techo de placas fotovoltaicas. Sí, está en el proyecto, lo que pasa es que era una fase posterior, para la que ya no había más dinero, vamos, ya se había acabado la partida. Eso está previsto que se haga y por eso está en el proyecto, si no, no se hubiera proyectado. Sería en esta zona que hay aquí de Chino, que el mismo está cerrada, el día de mañana ya no tendría valla y se colocaría ese pequeño edificio que costaría de aseo y de alguna sala que tiene también de almacén, de pequeño almacén y creo, hablo de memoria, porque ya he visto muchos proyectos y ya no sé dónde los he colocado, también un poco de vestuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!